El operador salga, así que... No se apure, compa. Ahorita lo hacemos. Ok, dos minutos y menos. Esos enemigos. Ok, ok. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, creo yo. Ay, no me acordaba aquí que era saltar también en una. Se fue. Y aquí también, y aquí ya no. Ok, vamos. Vamos, vamos. Quedo con la música. ¡Oh, no! ¿Por qué tenía que hacerme ese el pancho ese? Ok, ok, vamos, vamos, vamos. Vamos bien. Vamos bien, creo yo. Vamos bien de tiempo. El problema va a ser aquí. Aquí va a ser el problema. Si no lo hacemos a la primera bien, se riega todo. Bien. Bien. Bien, 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 bien. ¿Creen que lo hagamos? Sí, salió. Sí, salió. Logramos el reto. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a bajar. Hasta me temblaron las patas.